Bienvenidas y bienvenidos a este extraordinario evento. La verdad muy esperada esta oportunidad para compartir opiniones, para mostrar nuevas tecnologías, para saludar sobre todo amigas y amigos, colegas todos de la industria. Estamos cruzando por un momento difícil y de álgido debate, así que enhorabuena, es un gran momento para reunirnos. En este recinto discutiremos la propuesta de reforma que encabeza el gobierno federal, presentaremos las estrategias que tienen los gobiernos estatales para promover el uso de las energías renovables, hablaremos de certificaciones y estándares y el efecto que han tenido en la formalización y la profesionalización de la industria. Les vamos a compartir los indicadores más recientes de la generación solar distribuida y vamos a hablar de modelos de financiamiento altamente innovadores. Muchos otros asuntos también, todos materia esencial para los participantes de la industria. Para aquellas personas con un interés genuino en el bien común, la pregunta obligada ante todo este debate debe ser, ¿cuál es la vía más corta para descarbonizar nuestra actividad antropológica? ¿Cómo podemos sustituir el uso de hidrocarburos en el menor tiempo posible? Para muchos de nosotros nada es más importante que eso. Al final del día, las cifras de peso respecto a cambio climático no van a ser grados Celsius ni van a ser partes por millón, sino vidas humanas perdidas. En esta unidad seremos evaluados por futuras generaciones, por nuestras acciones o nuestra inacción. Debemos actuar con determinación hoy. Quiero reconocer y felicitar a los casi 300 mil usuarios en México que han adoptado una postura proactiva y aprovechan el sol en las azoteas de sus casas, negocios y empresas. Ellos han hecho más que solo invertir en una nueva tecnología. Ellos están cuestionando el paradigma de que solo las grandes empresas pueden participar en el sector energético. Esos usuarios son un agente de cambio real y un parteaguas generacional en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.